Hola, muy buenas a todos, soy NeoGames76 y os traigo el capítulo 4 de la serie Far Cry 4. Bueno, vamos a hacer la misión, esta que nos decían, que era la de... espérate que me acuerde, no me acuerdo ahora, la de esta, el Longinus, que hay que hacer una misión, emprende una misión para Longinus, proporciona grandes cantidades de K rupias, ¿vale? O sea que nada, vamos a ver, como ya acordaste, me mataron por darle al tío este. Bienvenido, soy Longinus. Tía, este no va a dar armas, ¿eh? Sí, sí. A ver. ¿Y tú? ¿Tú eres AJ? ¡Oh, sí! Bienvenido a mi iglesia, lejos de la iglesia. ¿Dónde tienes armas puesto? Los mansos heredarán la tierra, amigo. Solo necesitan un buen arsenal. Pues sí. Apocalipsis 5.5 es la lectura más estimulante. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Ah, que no se puede pasar. Es el salvador. Nuestro salvador ha vuelto convertido en un león. Un guerrero. Así que me puse a pensar. Cuando el hijo de Dios renazca, ¿qué arma usará? ¿Qué? Cuando Cristo regrese para romper los siete sellos y dar comienzo al rapto, lo hará en forma de león, sí. Y de un león. Necesita dientes. ¿Qué arma elegiría Jesús? Deuteronomio 32, 47. Porque no os esco sabana, mas es vuestra vida. O quizá... Proverbios 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor. ¿De qué estás hablando? Un soldado sabe. Un soldado siempre sabe. Porque hemos visto el rapto y sobrevivimos. Necesitas armas para hacer bien tu trabajo. Porque cada arma es una biblia. Cada bala es un sermón. Y por cada torre de radio que liberes de las mentiras de Paygan te daré algo. ¡Hostia! Este mola, este tío. ¡Ole! Y ponte crema de cacao. Sin ir los sabios. ¡Esa ya tenía una! ¡Están atacando Vanapur! ¡Necesitamos combatientes! ¿Sabal, qué ocurre? ¡Nos están atacando! ¡Alérzate! Y entonces él les dijo... ¡Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación! Vale, pero ¿cuál es la misión? A ver si no la dan. Ya puedes ir a las tiendas y comprar munición para ver si me está, para aprender este botín. Vale. Eh, ¿qué coño tengo que hacer? Hostia, que tengo temporizador. Vámonos, corre. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, corre, corre. Corre. Corre, 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 corre. Ahí ponen que tenemos un temporizador, tío. ¡Jabrones! No puedo decir lo mismo de mí. Teníamos grandes planes. No sólo para nuestra pequeña familia, también para Kirat. No puedo ahora hacer la calamusa, tío. Tengo que ir corriendo a Vanapur ese. Corre, 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 corre. No puedo frenar, no puedo frenar. ¡Aaah! Toma. Lo siento. ¡Aaah! ¡Ole! ¡Mira, mira, mira! A dos ruedas. ¡Ole! ¡Corre, corre, corre! Hostia, nos está... Hay humo, tío. Corre, 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 que hay humo. ¡Corre! Eh, estoy conduciendo de puta madre, eh. No os podéis quejar. Eh, me está saliendo de lujo, eh. Ya controlo, ya controlo, eh. Estos son los malos, los que vienen delante mío. Sí, yo creo que sí, ¿no? Por sólo, bueno. ¡Adelato! ¡Claro, coño! ¡Que os tengo adelantar, hombre! ¡Ay, que me doy! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Si hay fuego, se descontrola! ¡Hostia! Coño, yo tiro más fuego Se ve gilipollas Corre, corre Por ahí no puedo Corre, corre, corre ¿Pero bueno o malo? A ver, el puto arma ¿Cómo se ponía? No me acuerdo Era así Toma, cabrón Toma, esta metralleta es la caña de picaña, tío Coge armas ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Me lo voy a cargar a todos, pero ya Uy, ya te iba a disparar No, no, está aquí ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! ¡Vale, cabrón! Ya podréis, cabrones Con los pobres ancianos Toma, ¿cómo controlo, eh? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Aquí hay más ¡Ven aquí! ¡Dicho de mierda! ¡Uy, que me quema! ¡Qué puta! Queda uno, queda uno Allá abajo ¿Dónde, dónde? Ahí Ya, ¿no? Ya está, ya está Derota los refuerzos Ya, ya, ya Ya están, ya están Ya están muertos Ya están muertos Ya, he ganado ¡He ganado! Y te voy a robar el arma Que lo sepas Con todo lo que tengas Aquí tengo que ayudar Eh, helicóptero también Hostia, si no tengo mazoca Toma ¿Sí? Vosotros sí que lo podéis apagar Ven aquí Toma Siguiente Toma, cabrón Ven aquí Ya podréis Los pobres ¿Quién me está disparando? Hostia, me tengo que curar Curar Inyección Cabrón Ven aquí Fija Putin Toma Veo soldados Que se dirigen A la pasca comunitaria Es donde metimos A Badra AJ Sácala de ahí Esperemos que no estemos cerca Muy lejos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí hay una Ahí hay una Buah La que te acaba de librar Ya está, ya está, ya está ¿Dónde, por dónde entro? No puedo Si paso por ahí me quemo ¡Ah! Mierda No, por aquí tampoco Hay que subir por arriba Por aquí Corre, corre, corre ¡Corre! Que se está quechumajando la abuela ¡Coño! Por aquí Está abajo, está abajo ¿Dónde coño está esta abuela? ¡Abuela! Aquí Ya la tengo ¡Abuela! Ah, no, que no es una abuela Que es una tía Ah, que es la niña, ¿no? Joder ¿Y ahora qué hago? La patada limpia Ah, verás Ahí va, ahí va ¡Hazca! Joder, soy un superhéroe, tío Mola Estoy bien La gente tiene que verla Eso les consolará Solo una niña, Sabalí Está aterrorizada La llevaré a casa Y después nos preocuparemos De la gente Te he salvado la vida, eh Gracias No pasa nada De nada Y tú dame un besito ya ¡Coño! Se me resiste esta mujer Ahora os ayudo yo No os preocupéis Abrás Bueno, ya, ok Vale Devolverla a remitente Misión completada ¡Ole! Hemos cumplido la misión Ahora vamos a robar Todo lo que pillemos por ahí Perdón ¿Dónde está la gente que me ha cargado? ¿Quién me había cargado yo? ¿Uno? ¿Dónde está? ¿Hermano, debemos hablar? ¿Samal? ¿Qué pasa? Me necesitan en Banapur Y Amita está centrada en el puesto Así que está en tus manos El ayuda de los reyes Sé que es mucho pedir Pero debemos rescatarlos Antes de recuperar el puesto Pero Amita dijo El puesto es importante Pero la mayor prioridad Deberían ser las vidas de los reyes ¿Anticonceptivo? ¿Ponía anticonceptivo? No me jodas Oh, un arma nueva Unación Veo a la aldea de la montaña No me jodas, tío Me tengo que ir ahora a otro sitio Hostia, pues como no está lejos, ¿sabes? ¡Cágate! No hay viaje rápido hasta allá Esto se supone que ya está hecho Lo que ya lo he hecho yo En el campanario, ¿no? Sí El campanario se hace Está en color rojo Pero cuando se queda en azul Tengo que subir hasta allá arriba ¡Jol! Casi nada Madre de Dios Si tuviera un helicóptero Por subir en un pit plus Hostia, esto es una recortada ¡Cógela, coño! ¿Es una recortada? ¡Cógela! ¿Pero quieres cogerla? Habilidades Oh, tengo habilidades Ya, pero necesito más, tío Este aquí de dos Recolector Esta habilidad te permite Coger el doble de hojas Vale Sufre menos daño Esta Sí, porque estoy harto de recibir Antes puse a este Para montar un elefante Hostia, no me jodas Que me puedo subir un elefante Tío, mola este juego, ¿eh? Me está gustando ¿Os puedo robar mientras estáis ahí? No O vaya A ver Yo sé que por aquí había algo No, aquí no Aquí ¿Qué nada? Flechas 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 No Joder No me dan nada, coño Ahí están los mercaderes ¿No? Esto no puede ser el pin de Banapur Es imposible No lo sé Lo reconstruiremos Peikan no ganará tan fácilmente Aquí Oye Hola Hola Quiero comprarte algo Ah, hay el payo que no está Hola Destruido He perdido todo lo que tenía ¿Qué va a ser de mí ahora? Aquí Entra Está mi casa ¿No? Sí Ahora hay que irse al armario Nueva de desbloqueada ¡Toma ya! Entonces Pues eso Vamos a reparar esto Vale, ya tenemos munición Chaleco ¿No tienes? ¿Cómo que no tengo fondos? ¡Ah! Mierda Necesito 20.000 Tío Tengo el chaleco 0 Joder, este chaleco Es una puta mierda Se gasta enseguida El cabrón Desbloqueado esta Personalizar Pintura No puedes comprar pintura Qué graciosos Joder Es que vale todo Para esta, tío Esta mola La Esta, esta, esta La moderna Son 80.000 ¿Sabes? Cágate Y esto no puedo Porque no hay mejoras O sea que no podemos hacer nada Esta también Pero tampoco puedo hacer nada Porque seguramente Van de una pasta Casi nada 20.000, 20.000, 20.000 Esta ya la tengo Esta que suelo Tener, creo Vender A ver Manda algo Comida enlatada Esta la tengo Mida de carne Antes Lleva 3 Compresa Nada Voltímetro Mide la De circuito Fuera 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 Vende Chicle Un paquete de chicle Sabor bueno Para el paquete Fuera Anticocetivo No me jodas Bolsa de té No tengo nada más Vale Dinero antiguo Vender No te me dan por esto Oh Vale Eh Restablecer la munición Así De escopeta Toma Y puedo comprarme El chaleco Ole Ya está Ya tengo chaleco Tío Eh Que va a hacer Es que Nos va a tocar Hacer la misión O por lo menos Ir hasta allí Como está lejos Vamos a ir hasta allá Y Si llego Pues la hacemos O la empezamos Porque es que Está lejos Vale Está bastante lejos Voy a cogerme un auto Y está por ahí Si no me equivoco Mira la joveta Madre mía Como mola Tío Usar la tirolina No Porque A ver Tenemos que ir para allá Si Pero Si voy por ahí Hay vehículos A ver No Bueno si Aquí hay un vehículo Bueno Tenemos que ir hasta allá Cofre del tesoro A la delta Nada A ver Yo no quiero esto No Era este No Si Ah ya se me ha desbloqueado Que Como mola Tío Tengo ya todas Ole Yo me llevo esta Bueno Primero me voy a llevar El arco Que el arco Mola Porque Con esto Puedo disparar A los bicharracos Y no Se asustan Y nos permite Hacer muchas más cosas Así que Vámonos A ver Por aquí Por aquí Ahí vamos Vamos que no vamos Tranquilo No te surfores Hombre Conduce Hombre Vale Ahí va La cruva Como controlo ya Estoy hasta chupando Estoy hasta chupando OLE Y ahí Que me doy Que me doy Que me doy Que me doy OLE OLE Derrapando la ciudad Derrapando la ciudad Vamos a ver No Por aquí Vamos 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 Corre 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 Que nos vamos Ya Ya Es que mejor Que ir andando Joder Se nota un huevo Parte del otro Vamos Vamos Estoy derrapando la ciudad Creo que si me hubiera tirado Por la tirolina Acababa ahí abajo O sea que está bastante cerca Vale Acá es un puesto de metralleta Viajando al marcador Ya lo sé Que estoy viajando al marcador No hace falta que me lo recuerdes Eeeh Eeeh Tranquilo Ala Otro Pues ya hemos llegado Vale Hay que subir Esto me da normal No No Aquí no hay nada Y Subir Por aquí creo Si porque aquí hay una tontería Estas Ahí va Ta 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 Era así No Ah no Vale Vale Ahora pa donde Tengo que ir pa allá Ahí va otro La 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 Aquí voy yo Aquí voy yo cargando Pues ya estamos Ole Salva Al menos a dos rehenes Hostia 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 Pedrín Que eso está petado De peña Hostia Desde aquí me puedo cargar A este Gilipollas A ver Vale he fallado Me cago en la puta Ay Vamos que quiero la metalleta Coño O sea Tengo que matar A esa A esa peña Sin que maten A los rehenes Cágate Cágate Pedrín Que no tires esto Coño Que manía Tiene Tirarme Eso Tío A ver Como lo hacemos No tengo Ni puta idea A ver Aquí hay un gancho Vale Engáchate Vamos Arriba Mata A los guardias Y salva Al menos A dos rehenes Difícil Lo veo Porque la verdad Que están Un poquitín Cerquita A ver Donde estaba La otra Aquí había otro Engache Donde está Aquí Pero para que te tiras Coño Será tonto El muñequito Este Me encuentro Y quitar Las máscaras De no sé Qué A ver La tirarina Está de abajo Y yo creo que Tengo que subir Por aquí Vale No es mejor tirarla aquí La tontería Esta No No llega No llega Vale La tiramos ahí No sé si me va a tiempo Yo lo voy a intentar A ver Vale Estamos aquí Aquí se supone Que yo tengo que tirarla Allá Y ahora sí Me balanceé un poco Pero Sube 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 Hombre No te caigas A ver Ahora la putada Es 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 Salvar a la piña Sin que me maten a mí A ver Era por aquí Allí están Vale Vale Que Y Tres Van Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está jodido, eh! ¿Qué le dispara a las flechas si no lo mato, tío? No puede ser, tío Se le estoy disparando flechas, tío Se tiene que morir, coño ¿Qué haces? No, así ¡Sube, hombre! Es que si disparo, van a disparar a los rehenes Entonces está jodido ¿Qué? Si hubiera otro sitio para subir Es que me ha dejado aquí, tío Claro, es más jodido Desde aquí A ver, vamos a probar Venga, va Sube, va Sube, 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 sube Vale, ya estamos de arriba Vale Vale A ver, voy a intentar irme Por allá A ver si me puedo cargar aquí a dos Con la metralleta Vale Es que, mira Es que en todos los lados Hay tres o cuatro, tío Aquí me ven ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Será mejor que pague? Podrían matarnos en cualquier momento La próxima vez deberíamos secuestrar a alguien que realmente valga... ¿Robas? Sabía que no debería haber salido hoy. Vale, uno salvado. Si esta gente tiene dinero, ¿por qué no les atracamos? No se van a molestar en mantener las corridas. ¿Qué vamos a hacer? Cada vez ganamos premio el dinero. Los cuchillos estos no vienen de puta madre. Vale, está ahí al otro. Ya no. He salvado a mal de dos. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Soy el mejor! Coge el cuchillo que le lanzo a yo, cabrón. A este me lo cargamos yo sin interés. No puedo salvarte. Estoy pidiéndote mucho, pero ayudar a la senda dorada te llevará a la Xpana. Lo prometo. Lo encontraremos juntos. Gracias, Abel. ¡Vamos! ¡Acepta esto! ¡Toma! ¿Qué me vas a dar? Sí, pues ya veo, ¿sabes? Reasignar a mis guerreros para que protejan a los rehenes que has rescatado. ¿Que los protejan de qué? De Deplur. No le gusta perder a sus juguetes. No lo ves, AJ. Había un plan que se ha desmoronado. Voy, voy. Tranquilo, Billy. Pasará un tiempo hasta que Deplur se olvide de... ¡Ah! ¡Me lo coge el cuchillo! ¡Qué guay! Mientras tanto, los soldados enemigos de este puesto tendrán tiempo para atrincherarse. ¡Flechas, flechas! AJ, atacar tú solo ese puesto es un suicidio. Espera hasta que podamos darte un buen apoyo. Puedo hacerlo a mitad. AJ, no. Incursión. Otra misión más. Esa la dejamos para la siguiente, ¿eh? Sí, sí, porque esto... Yo voy a robar lo que pueda ahora por aquí. A ver si me deja robarles... A esta gente. ¿Veis algo aquí de valor? Que se le pueda coger... ¡Ole! Lleno. Estoy lleno, sí. Lo de comida no será. AJ, AJ, AJ. Eh... ¿Sí? Fenomenal. Solo quería saber si estabas escuchando. Ese no lo ha molado, ¿eh? ¿Qué pasa? Mata a los soldados del ejército real. ¿Dónde coño están? Ah, pero eso es allá, tío. Tiene nadie, ¿no? Se ha puesto a gritar por aquí. No, tiene nadie. Vale. Eso es allá abajo. ¡Ole! Os he liberado. Soy el liberador. Aquí vengo, chavales. ¿Quién quiere más que pega? ¡Hostias! Aquí estoy yo, hombre. Toma, liberado. Falta otro que se ha escapao. Así que te tengo que matar. No, lo he liberado a todos, ¿no? Tú eres malo o bueno. Pues ya está, me lo he cargado. Tengo algo para crear. No, joder. No me dan nada. Aún no se puede desbloquear. Joder. Bolsa, seguridad, creación. Eh, no me han dado nada. Pues nada. Ahora tengo que irme... Hasta... Hasta aquí. Toma ya, ¿sabes? Pero ya os digo, esto lo haremos... En la siguiente misión. En el siguiente capítulo. En el capítulo... Este será el capítulo 4. Pues en el capítulo 3. En el capítulo 5, perdón. 5, no. Este. ¿Me vas a llevar? Si me subo contigo. Ahora, llévame a casa. ¿Me puedes llevar a casa? A casa. Vamos a casa. No me lleva a este hombre. Guaya. Yo me subo a la motillo. Y nos vamos a ir para allá, ¿no? Así que nada. Espero que os haya molado el capítulo. Ha estado muy bien. A mí me ha gustado. Eso ha sido un poco de sigilo. Que la verdad... Está muy bien eso. Aunque un poco chunguillo. Pero bueno. Menos mal que tenía esos cuchillos. Que los he podido lanzar. Y gracias a eso, pues... La verdad que vienen de lujo esos cuchillos. Tendré que comprar más. Y bueno, nada chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Y hasta luego. Os he matado a los lobos. Dame algo. Dame un besito. Perdón. ¿Tanka? Esta trata sobre la vida de un gurú. Esta es sobre el demonio Yalun. Esta otra es sobre la diosa Kira. Y esa... Es sobre Madra. Y la próxima Tarun Matara. Ah, vale. Tarun Matara es una diosa viviente. Según dice Sabal. Y la próxima Tarun Matara.